¡Eh! ¡Pá! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay que quería yo! ¡Ay, qué rico! ¿Viste el cilipopótamo? ¿Viste que sí son felices? Sí, comen ya... ¡Comen los bordotes y se meten al agua! Y repostan y... Y así... ¡Ay, ay! ¡Ah, ah! Nada más traga y rejumpuña y rejumpuña! ¿Qué piensas de Yuli, Manuel? ¿De qué lado que hay? Que parecen ustedes No eres mujer, ¿verdad? Te desesperas, prima Te amo Dile adiós al hipopótamo Adiós, popótamo Hipopótamo Mira, nos está enseñando su cola A ver, grítale, a ver Mira cómo echa agua Quisiera ser uno Estar todo el día Mentira en el agua Mira cómo echa el agua Popótamo Mira, cómo echa Bueno, ya.